El diputado federal Héctor Cruz desacredita la propuesta del presidente nacional Alfonso Ramírez Cuellar. Con anterioridad, el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, había propuesto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, tuviera la facultad constitucional de medir la riqueza del país sin ningún impedimento legal, por lo que el diputado federal Héctor Cruz hizo notar su oposición ante el comunicado de prensa que emitió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Su postura la reveló a través de un post que realizó en su cuenta personal de Facebook en lo que lo califica una aberración, con la cual no está de acuerdo y se mantendrá firme en caso de que sea presentada en la Cámara de Diputados. Esto fue lo que se publicó. Esto es una aberración con la que no estoy de acuerdo y la votaré en contra si se les ocurre presentarla en la Cámara de Diputados. No permitiremos actos de terrorismo fiscal disfrazados contra los contribuyentes, escribió añadiendo el comunicado. Dicho mensaje está separado en cinco puntos, de los cuales detallan información que justifica que el INEGI tenga acceso a nuestra información financiera e inmobiliaria. Asimismo, en el oficio se narra que el sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, hacer uso de transporte terrestre o aéreo, medicamentos, entre otros puntos, ejecuta constantemente afecta a los hogares más pobres. Lo que se propone es que en estos cinco cambios constitucionales servirán para la planeación de un itinerario íntegro y poder llevar a cabo la transformación estructurada del país. Funcionario del gobierno de Ensenada se casa y monta una fiesta en grande. Tras la difusión de imágenes en redes sociales de la boda de Eduardo Vega Zamora, director de Bienestar del municipio de Ensenada, el gobierno de Jaime Bonilla dio por entendido que no tuvo oportunidad de evitar la celebración, a la cual asistieron decenas de invitados, mientras se llevaba a cabo una transmisión en la que se informaba sobre el proceso que ha tenido el COVID-19 en la entidad. El mandatario aprovechó para expresar su inconformidad sobre el evento en el que asistieron alrededor de 100 personas. Mal hecho, pero también no les podemos decir a las personas que no se casen. Creo que no tuvo muy pocos invitados de por sí, pero de todas maneras se ven muy mal, sobre todo por ser funcionario del ayuntamiento de Ensenada, manifestó Bonilla. Añadió que solo puede aconsejar a la ciudadanía para que no siga realizando reuniones en la que pudiese existir una conglomeración de personas invitándolos a hacer uso de los avances tecnológicos para realizar este tipo de situaciones. Es importante subrayar que hasta el domingo hay 140 casos confirmados por COVID-19 y 21 muertes de acuerdo a los informes de la Secretaría de Salud Estatal. La plataforma de noticias de Tijuana Comunica se dio a la tarea de encuestar a los ciudadanos de Tijuana sobre sus preferencias para la Alcaldía de Tijuana en las elecciones 2021. La encuesta dio por inicio en la página de Facebook el día domingo 17 de mayo y finaliza en cinco días más. Y dice así. Si hoy fueran las elecciones del 2021 para alcalde de Tijuana, ¿por quién votarías? Hasta el momento, la encuesta ha contado con la participación de 3.734 personas, arrojando resultados muy exactos. Julián Leisaola arrasa hasta el momento con 3.140 votos y se posiciona con el 84% de preferencia entre la ciudadanía. Por muy debajo se encuentra el actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, con tan solo 594 votos, es decir, el 16%. La encuesta aún no finaliza, por lo que te invitamos a seguir participando. Te dejamos el link en la descripción de esta transmisión para que hagas efectivo tu voto. Fiscalía de Baja California, encabezada por Titi Ruiz, sobrepasa por el nivel de asesinatos. 100 ejecuciones en 18 días de mayo es el saldo violento en Tijuana y durante el año 2020 son 760 muertes violentas. Los últimos días en la ciudad ha tenido un incremento en crímenes y en homicidios. No es de excepción ha alcanzado jornadas de hasta 12 y 16, hechos de alto impacto en menos de 24 horas. Los últimos ataques armados en la ciudad se registraron en Atura, Las Huertas, Mariano Matamoros, Valle Verde, Santa Fe, Lázaro Cárdenas, Refugio y Zona Centro, con saldo de dos hombres ejecutados y el resto lesionados por arma de fuego. La cifra desde el 1 de octubre de 2019 a la fecha asciende a 1.240 y en su gran mayoría se encuentran impunes y la lista incluye menores de edad, mujeres, víctimas colaterales y policías caídos. Suman 5.177 muertos por COVID-19 en México. Hay 40.219 casos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hasta este domingo México suma 49.219 contagios por COVID-19. 2.075 más que ayer, 5.177 muertes confirmadas a causa de este virus y 582 sospechosos. Detalló que 11.105 casos permanecen activos para contagio, mientras que la ocupación de camas para hospitalización de pacientes permanece en un 38% y un 32% para camas con ventiladores para casos graves. Ante el acercamiento del final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el próximo 30 de mayo, López-Gatell aseguró que después de esta, los gobernadores deberán tomar las medidas pertinentes para continuar los cuidados según sus entidades. Destacó que el contagio por el COVID-19 no ha sido homogéneo en el país y en la Ciudad de México, donde en estos días se vive hasta el momento la transmisión más alta, así como los municipios de Valle de México y la región metropolitana de la capital del país. En este sentido, también informó que los ejecutivos locales pueden mantener la restricción de las actividades escolares y algunas comerciales, que no sean de primera necesidad según corresponda para reducir los contagios de sus estados. Hasta ayer la Secretaría de Salud había confirmado 47.144 contagios y 5.045 muertos por COVID-19 en México. Este domingo, el Politécnico Nacional informó que desarrollan pruebas para detectar este virus en 15 minutos, por lo que detalló que servirá para personas asintomáticas o que presenten síntomas leves. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud detalló hoy que los casos confirmados a nivel mundial por coronavirus acumulan más de 4.5 millones de personas. En México tenemos, desde que empezó el primer caso, que fue el 28 de febrero, 49.219 casos acumulados, personas que padecieron COVID y que fueron detectadas y confirmadas con las pruebas de laboratorio. Y los últimos 15 días o 14 días tenemos 11.105 casos registrados. Y ayer dábamos un poco de detalles sobre las razones de este número, que apreciamos que continúa aumentando. La región con la mayor actividad, ya lo dijimos, es el Valle de México, se encuentra en la etapa de meseta, en la etapa de estabilidad en cuanto a la cantidad de casos nuevos, empezará próximamente a descender, pero al tiempo que eso ocurre también tenemos distintas ciudades, que las detallaremos mañana o pasado mañana, mostrándoles las curvas de predicción y los casos identificados, verán ustedes cómo hay zonas que empiezan apenas a tener transmisión. Y esto es la suma de todos los casos que se presentan en nivel nacional en los últimos 14 días. Muy desafortunadamente, 5.177 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID o por la expresión grave de esta enfermedad, que se ha presentado principalmente en formas graves en adultos mayores, pero también en México ha sido notoria la contribución de las enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes y obesidad y tabaquismo, que también es una importante y grave enfermedad, condicionante de múltiples otras enfermedades que han contribuido a este problema. Compañía de Estados Unidos anuncia resultados positivos provisionales en vacuna contra el COVID-19. La firma de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes resultados positivos provisionales en una fase inicial de ensayos clínicos de la vacuna contra el nuevo coronavirus en un núcleo reducido de voluntarios. La vacuna aparentemente produjo una respuesta de inmunidad en ocho pacientes que la recibieron de la misma magnitud de aquellos que se han contagiado con el virus, dijo la compañía. Esto sugiere, aunque no es una prueba final de la vacuna, desata una respuesta inmune. La compañía afirmó que la vacuna tiene el potencial de prevenir el COVID-19, el estudio clínico que ha llevado a cabo por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde el gobierno invirtió 500 millones de dólares para la potencial vacuna. Durante las pruebas, un grupo de 15 pacientes recibió tres dosis de la vacuna. La fase 3 de pruebas en su mayor número de personas comenzará en julio, añadió la farmacéutica. La vacuna contra el coronavirus es una prioridad mundial para terminar con la pandemia que ha dejado más de 315.270 muertos en el mundo y al menos 4.7 millones de casos confirmados. El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera tener una vacuna para el coronavirus para el fin de año. Otro pilar esencial de nuestra estrategia para mantener a Estados Unidos abierto es el desarrollo de tratamientos efectivos y vacunas tan rápido como sea posible. Quiero ver si podemos hacerlo muy rápidamente. Buscamos, cuando digo rápidamente, buscamos tenerla para fin de año si podemos, tal vez antes. Lo estamos haciendo tremendamente bien. Muy bien niños, pongan atención, ahora repasaremos la tabla del dos. Hoy vemos nuestro estado distinto, calles vacías, plazas cerradas, pero aún tenemos lo más importante, nuestras familias más unidas que nunca. Baja Californianos, ayudemos a que esta pandemia no nos gane. Cuando todo esto haya pasado, seremos una sociedad más unida, porque lo que realmente importa son nuestros seres queridos. No es la primera vez que enfrentamos adversidades. Hace 10 años, nos levantamos de un terremoto. Hace 27, nos unimos ante una inundación. Hoy que enfrentamos el coronavirus, tenemos en nuestras manos la oportunidad de que nada nos pase. De demostrar el amor por nuestro hogar. Por Baja California. Por el suelo al que muchos llegamos, o en el que nacimos, pero que todos amamos. Hoy toca poner de nuestra parte. Y cuando esto quede atrás, estemos juntos de nuevo. Nuestra familia, nuestros amigos, todos. Estamos separados, pero juntos en esto. Hoy cuida los tuyos. Cuídate tú. Mañana el futuro nos espera con los brazos abiertos. Hoy, quédate en casa. Para más información, consulta nuestro portal web www.tjcomunica.com y no olvides también estar activo en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California. Comunica, el medio digital de Baja California.